Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Ripple se ha enterado de una cadena de correos electrónicos entre la SEC y un tercero que podría probar que el discurso de Hinman del 2018 no era simplemente una opinión personal, sino la política de la SEC. En particular es una cadena de correo electrónico sobre discusiones con un tercero que, según entiende Ripple, recibió orientación de la SEC para analizar su activo digital bajo el marco establecido en el discurso del director William Hinman del 14 de junio del 2018. La SEC sostiene que ese discurso era solo opinión personal del señor Hinman. Sin embargo, el documento podría probar explícitamente que el discurso de Hinman no era simplemente una opinión personal, sino la política oficial de la SEC. Si la jueza confirma que la SEC ha pasado todo ese tiempo insistiendo en que el discurso era simplemente la opinión personal de Hinman, mientras que brindaba orientación basada sobre ese discurso, la SEC probablemente estará en un mal lugar para el resto de la demanda. Aparte de eso, la presión sobre la SEC se ha multiplicado por 10 debido a otras nuevas revelaciones de que la agencia estaba al tanto del conflicto de interés de Bill Hinman con su antigua firma y que ignoró los consejos internos para reunirse con personas de la empresa de Simpson-Thatcher o con clientes de esa empresa varias veces. Además de eso, ahora que se han presentado las respuestas de los demandados individuales al tribunal a la demanda modificada de la SEC, la presentación de la posición de la SEC sobre descubrimientos adicional vence el 15 de abril de 2022, y la orden para la presentación de un horario conjunto vence el 22 de abril de 2022. Tanto la respuesta de Brad Garlinghouse como la de Chris Larson, en su mayoría, niegan las acusaciones de la SEC o afirman que los acusados carecen de conocimiento suficiente para admitir o negar las acusaciones. Los documentos también expresan lo que los demandados individuales quieren del tribunal para poner fin a la demanda. Estos incluyen, primero, la despedida de la demanda con prejuicio. Segundo, la emisión de la sentencia a favor de los demandados y en contra del demandante con respecto a todas las causas de acción en la demanda. Tercero, que se le otorgue al señor Larson y al señor Garlinghouse los honorarios de sus abogados y todos los demás gastos razonablemente incuridos en la defensa de esa acción. Y cuarto, que se le otorgue al señor Larson y al señor Garlinghouse cualquier otra reparación que el tribunal considere justo y adecuado. Las respuestas generales son consistentes con las afirmaciones de Ripple y de los demandados individuales de que las transacciones de XRP no constituyen valores, ya que no son contratos de inversión, según la decisión de la Corte Suprema en el caso de 1946. Los demandados reiteraron el argumento de que la utilidad que XRP y el libro mayor de XRP tienen es separada y aparte de cualquier valor que XRP pueda tener como inversión. También reafirmaron que Ripple nunca ha ofrecido ni vendido a XRP como una inversión en Ripple. Que Ripple nunca vendió a XRP en otra oferta inicial de monedas. Y que los titulares de XRP no adquieren ningún derecho sobre los activos de Ripple. No tienen ningún interés de propiedad de Ripple, ni tienen derecho a compartir en las ganancias futuras de Ripple. En las respuestas, aprovecharon la oportunidad para recordar a la SEC que hace 7 años el Departamento de Justicia y la FINCEN, que es la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos, determinaron que XRP se usa y se comercializa legalmente en el mercado como una moneda virtual debido a sus funciones como depósito de valor, un medio de intercambio y una unidad de cuenta, no una participación en las ganancias de Ripple. También se le recordó a la SEC y al tribunal que los reguladores de valores en el Reino Unido, Japón y Singapur también concluyeron que XRP es una moneda virtual que no está sujeta a la regulación de valores. Además, los acosados individuales admitieron que la SEC exige un juicio por jurado. Un juicio de ese tipo provocaría más demoras en un caso que se presentó desde hace un año y medio y que está deteniendo a una de las empresas de cadenas de bloques más destacadas del mundo, así como a uno de los principales activos digitales por capitalización de mercado. Ripple aún está esperando cuatro decisiones judiciales. La decisión sobre la moción de reconsideración parcial de la SEC. La moción de los demandados para anular el informe pericial complementario presentado por la SEC. La moción de los demandados para obligar a la entrega por parte de la SEC de las notas de Estabrook. Y la decisión sobre las redacciones propuestas por la SEC. En cuanto a Bitcoin, el precio de Bitcoin podría llegar a un millón, según sus defensores. Hay algunos desarrollos aislados, pero aparentemente conectados, que han provocado especulaciones salvajes sobre el papel que Bitcoin podría desempeñar en el sistema financiero global a largo plazo. Primero, Rusia está considerando la idea de aceptar Bitcoin para sus exportaciones de combustibles fósiles de países amigos, incluida China. Otro gran movimiento tuvo lugar en Australia. On The Run, una empresa australiana que posee más de 170 estaciones, permitirá que sus clientes paguen por gasolina en Bitcoin. Se está asociando con la empresa comercial Crypto.com, con sede en Singapur, para implementar terminales de procesamiento para facilitar estos pagos. Será el minorista más grande de Australia en aceptar criptomonedas. Tercero, Jack Meyers de Strike anunció en la conferencia de Bitcoin en Miami que Bitcoin está disponible a través de la red de Lightning, en más de 400,000 escaparates y en todos los sitios de Shopify de los Estados Unidos. Según Meyers, cualquier sitio web que use transacciones con tarjetas en línea de Shopify ahora puede procesar pagos usando la red Lightning de Bitcoin. Según su presentación, los minoristas podrán recibir Bitcoin de los clientes y convertirlo instantáneamente en moneda fiduciaria sin tarifas ni demoras en el procesamiento. No importa cuál sea la moneda en la que el minorista desee liquidar sus pagos. Lightning Network es un protocolo de pagos de la capa 2, superpuesto a la cadena de bloques de Bitcoin. Permite transacciones rápidas con un sistema de persona a persona para realizar micropagos de criptomonedas a través de una de las redes de canales de pagos bidireccional. Ya sea que esto se cumpla o no, está por verse. Sin embargo, una cosa es segura y es que la adopción de las criptomonedas avanza a doble paso y ya no hay vuelta atrás. Y aunque por el momento los precios parecen estar estancados, será solo por un corto plazo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Siang bendecidos.